Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Reciban saludos de mi canal. Sean bienvenidos. Agradezco su visita. Prepararé hoy dos fáciles recetas, muy ricas, y les van a gustar. Son unas ricas tortitas de verduras y unas tortitas de plátano. Los ingredientes que necesitamos para las tortitas de verduras. Tres cucharadas de harina, una papa grande, una calabacita grande, aceite necesario para freír, una taza de granos de elote, ya sea de lata o ya sea un elote y lo desgrana. Una zanahoria grande, tres piezas de huevo, un cuarto de cebolla, dos cucharadas de perejil finamente picado. Lo que hacemos, a la papa y a las calabacitas, las vamos a rallar finamente. La papa la, le quitamos su piel y la vamos a, con un rallador, a rallarlo finamente. Más o menos con un material así donde vamos a rallar también las zanahorias. Vamos a quitar su piel, la rallamos. El perejil lo vamos a picar finamente. Y lo que hacemos, vamos a batir el huevo, primero las claras a punto de tirrón, luego la yema. Con una batidora, batimos la clara primero, después la yema. Después, ahora vamos a incorporar la harina, volvemos a batir. De esta manera va a quedar rallada mi verdura, la calabacita, no necesito la parte del centro donde están las semillas. Nada más lo de afuera. La zanahoria ya tenemos rallada. La cebolla fileteada. Ya tengo el perejil. Ahora la papa, ya que la rallemos como suelta mucho jugo, lo vamos a colar. No vamos a necesitar el jugo. Vamos a exprimir en colador para retirar el jugo. Ya que tenemos los ingredientes listos, ya tengo el huevo con la harina, incorporamos los vegetales, la papa que la tengo exprimida. Es muy fácil, nada más vamos a incorporar las verduras, la calabacita, la zanahoria, la cebolla, el perejil, los granos de elote. Mezclamos bien la pimienta a su gusto, sal. Mezclamos bien. Ya que tenemos formada bien la mezcla, en un sartén con aceite vamos a ir formando las tortitas. De esta manera me quedó la mezcla de las verduras. Las freímos en suficiente aceite. De ambas lados. Las vamos a freír, ahorita volteo. Y las pongo a escurrir en papel absorbente. Y van a estar listas para la cebolla. Ahora continúo con las tortitas de plátano. Que son muy ricas, es plátano macho, de preferencia maduro. Lo partimos con todo y cáscara. Con su cáscara. Y las vamos a cocer, ya que empiece a hervir, aproximadamente 5 minutos. Que queden suaves. No cocer los demás. Ahorita les voy a retirar su cáscara. Las voy a machacar. Para que se forme un puré o una masa de plátano. También necesitamos el queso que ustedes tengan en casa. Aquí tengo queso manchego. Queso fresco. Y queso oaxaca. También frijoles refritos. Ya sean negros o de su preferencia. Ahora le quitamos la gazu cáscara. Las machacamos con un triturador. Para formar una masa, una mezcla. Incorporamos una pizca de sal. Esperamos que se enfríe la masa para formar las tortitas. Ahora prepararemos las tortitas de plátano. También podemos hacerlas como tipo croqueta. O en tortita. Vamos a utilizar las manos. Para prepararlas. Ya estando preparadas, las vamos a freír en aceite. Caliente, teniendo cuidado. Están muy ricas mis tortitas de verduras. Lo acompañamos con aguacate. Una salsa, con lo que sea de su preferencia. Además de fáciles, saludables, nutritivas y económicas. Espero se animen a prepararlo. Es muy fácil. Y muy ricas. También los ricos plátanos fritos. Es como un postre. Lo podemos acompañar en cualquier guisado de su preferencia. Es muy fácil. También lo podemos preparar en plátano maduro o el que no está maduro. Nada más que quede suave. Es una buena idea para comer hoy. Y muy rico. Pronto estaré compartiéndoles más recetas fáciles. Que tengan provecho, buena tarde y hasta pronto.